¡Oh, por Dios! ¡Pase! ¡De-de-de! ¡No! ¡Salidas! ¡Cuántos pasos de arriba! ¡Venga! ¡Estamos en el precipicio! ¡Te vamos a dar un paso adelante, señores! ¡Salidas! ¡Dense tu champú! ¡Crece! ¡Porque crece más! ¡Pero regrese bonito! ¡Su champú sí que mola! ¡Tu papi sí está recopla! ¡Pásate de este lado! ¡Ay, Salinas tan guapo! ¡Sigue en playera! ¡Está lindo!